Música Alzate y gracias por hacer estas cosas No, no, al contrario, yo creo que es un regalo que Dios nos da poder servir, poder devolver un poquito de lo que tanto hemos recibido Desde hace rato yo quería empezar un proyecto y un equipo de trabajo me copió la idea, la locura vamos a estar visitando todas las clínicas y todos los hospitales del país infantiles, llegando en ese momento difícil de los niños para que me conozcan, para que tengan una oportunidad, un momento de alegría traerles un regalito, pegarles una cantada y yo creo que aquí el más beneficiado soy yo Todos hemos pasado por esos momentos difíciles y cuando uno sube y cuando uno está mejor es ese momento para devolvernos Bueno, lo más lindo de todo esto es poder llegar donde los niños y que ellos entiendan de que tal vez esto es pasajero así ellos no entiendan porque están enfermitos poderles dar un momento de alegría y decirles de que de esto ellos están aprendiendo para ayudar a otros en el futuro porque esa es la vida, tratar de levantarnos todo el tiempo por mi lado tengo una fanaticada increíble de niños y desde hace rato yo estaba buscando la manera de estar en contacto con ellos en los conciertos no se podía porque mis conciertos son a las 3, 4 de la mañana a esa hora no hay niños en la calle y entonces yo dije ¿cómo hago para estar en contacto? y esta idea de visitar las clínicas y los hospitales infantiles mata muchos pájaros de un solo tiro hasta los míos porque esto para mí es un aliciente en medio de tanto trabajo quiebra el trabajo, me recarga de energías y podemos hacer la obra social que Dios nos ha encomendado a todos los seres humanos bueno y en mi calle yo escucho... la calle yo escucho la calle la calle